Familia, bienvenidos una vez más a su canal Easy Precussion with Rafa Cuba. Hoy vamos a ver los abanicos en la conga número 2. En este segundo vamos a ver el abanico de 6 o 7. Quédate, te va a gustar, te va a servir. Vamos allá. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí nuevamente. Gracias por suscribirse al canal, por activar la campanita. Comparte el video, déjame tu like si te gustó para llegar a más gente y para poder seguir creciendo aquí en YouTube. Y que este trabajo, que es de corazón, llegue a muchas más personas. Que le pueden servir. Que yo sé que a ti te está sirviendo. Y si te está sirviendo, compártelo. Gracias, de verdad, gracias. Vamos a ver esto. Los abanicos en la conga, que me lo pidieron hace rato. Empecé, hice el primero. Hice redobles en la conga, que si no lo has visto, va a verlo para que te sea más fácil este video. Después hice abanicos en la conga número 1. Y este es el número 2. Déjame bajar esto, que aquí tuve un error de medición. Pónerlo para acá. Recuerden que todo esto es en vivo al instante. Entonces, bueno, este abanico es el de 6 o el de 7. ¿Por qué le puse de 6 o de 7? Porque si no lo cerramos, suena como si no hubiera pasado nada. Como si se hubiera simplemente hecho un abanico, pero de 6. Entonces, sería de esta manera. Empezamos la marcha. Esto se puede hacer con cualquier género. Se puede hacer con plena, con bomba, con guancó, con todo. Siempre trato de ponerles algo que les sea más de referencia, más natural. Y que conguero no sabe la marcha de son o de salsa. ¿Cómo lo podemos practicar? ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, ahí como está escrito sería... La idea es eso, que suene fluido. Y ese, podríamos decir que ese sería el de 6, si lo cerráramos, ¿se dan cuenta la diferencia? Es un trabajo un poquito más fuerte para la mano izquierda, pero se puede hacer. Podemos ir a palma o podemos ir a dedo. Ahí cerramos con un abierto. Todo esto se lo dejo abierto, se lo dejo general para que ustedes lo acomoden. Recuerden que yo no quiero ser el típico maestro o youtuber o gente que hace tutoriales que te dice las cosas. Tienes que tocar así porque si no está mal. Yo te doy las ideas generales, pero esto no es una doctrina. Quiero que sepan eso y que nunca se dejen adoctrinar por nadie, por ningún maestro. Sean ustedes mismos. Esto es un arte. El arte tiene que nacer de la creatividad de uno mismo, de la sensibilidad de uno mismo. Y no se dejen adoctrinar. Simplemente agarren de la gente, por aquí y por allá, a diferentes maestros, pero no se vuelvan discípulos. Porque si no empezamos a sonar a otra persona o a otra cosa que no somos nosotros. Agarremos todo lo que sirve, pero no nos volvamos, saben, como discípulos, como nuestro sensei, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Este no distingue clave. Lo pueden hacer en 2, 3, en 3, 2. Los abanicos en general no distinguen clave, a menos de que estuviéramos o estemos acentuando la misma, ¿no? Pero aquí no distingue clave. Vamos a verlo con un track que es una batería un poco timbera, pero les va a gustar. Y vayan cogiendo pinceladas ahí para los que les gusta la batería en la timba. cerramos. Vamos a ponerlo en grande. Recuerden que todos estos papeles se quedan aquí, en la descripción, para que los puedan descargar. Vamos a ponerlo un poquitico más rápido. Pero no mucho, para que después no me regañen. Y recuerden, esto no hace falta estudiarlo rápido. Es bueno también. Pero para que pulan un poquito más, háganlo lento. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estudienlo en rutina. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongan todo lo que tienen en mente, todo ese corazón, todo lo que anhelan. Pónganlo. Estudien. Eso es básicamente lo único que hace falta para uno salir adelante. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos la... Nos vemos la próxima. Lo subí hoy, miércoles, porque mañana tengo muchísimas cosas que hacer y no quería dejar de compartirles otro video más. Cuídense mucho. Chau.